Arriba Jojo Ya voy a ir Toma Amigos coleccionistas Como se encuentran, estamos el día de hoy A Tatlava, en un cafecito Nos camALAMO 16 Tenemos una entrevista ahorita con otro coleccionista Pero antes de ir allá Quisimos hacer este pequeño review Porque es un review muy especial De uno de los videos Que más les ha gustado a la gente Sí, sí, hubo mucha buena respuesta Y son las famosísimas Pépsicas Pero el día de hoy vamos a revisar Las 100 básicas de DC Rápidamente platicar de algunos de estos personajes Y recordar que nos sigan En nuestras redes sociales Arroba de colección con K Nuestras redes personales van a estar apareciendo Aquí abajito también Y además tenemos un invitado especial el día de hoy Él es Henrix Que también nos va a estar acompañando el día de hoy Bien, bien amigo, aquí esperando unas Pépsicas Aunque ya me decepcioné un poco Porque quería la de Thanos y son deliciosas La decepción ¿Eres Team DC o Team Marvel? Los villanos de Marvel son muy malos No están tan bien estructurados como un Joker, por ejemplo ¿Cuál es tu favorito? Hablando de villanos El Joker Desde antes de que se hiciera mega popular Desde antes de que todo el mundo quisiera Vestirse de Joker Sí, exactamente Antes de que todas quisieran ser Harley Quinn Exacto Y hacer el bailecito De hecho ya amenaza con venir una nueva versión todavía ¿La de Jarletto? Sí, la nueva de Jarletto para el Snyder Cut de la Liga de la Justicia Entonces este Halloween vamos a tener otra versión más de Joker Como si no tuviéramos ya suficientes versiones de Joker Pues vamos con las Pépsicas Pues vamos con las Pépsicas Dizzy 1995 Que nos platicaba Mario que en realidad le pusieron Pépsicas 96 Pero salieron a finales de 1995 Pues vamos a revisarlas de parece Vamos a agarrar un puñito acá Escógete un personaje o dos Y pues aquí mientras Henry se escoge alguno o dos personajes del que quiera hablar Aquí tenemos la número 33 de 100 Les comentamos que vamos a hacer este review Porque además Para toda la gente que quiera ganarse estas Pépsicas Vamos a tener una dinámica en nuestras redes sociales Y vamos a regalárselas El envío va totalmente por nuestra cuenta Y bueno considerar eso porque Nosotros vamos a dar estas 100 básicas de Dizzy Esta colección básica digámosla Ajá Así este Las 100 básicas Las 100 básicas Y ya el coleccionista o quien se las gane Pues solamente que consiga lo que haga falta Que ya va a ser mucho menos Exacto Y pues ahorita vamos a dar como la dinámica para que se las ganen ¿Te escogiste algún personaje por ahí Henry? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles te gustan? De mi Joker Que aquí hay dos versiones del Joker De los cómics que es como psicópata ¿Número de carta amigo? 99 de 100 Yo también ya escogí mis cuatro personajes Que son Batman Robin precisamente Este Israel Batman Y les voy a platicar en un ratito más Quien es este wey Y Bane Batman y Robin obviamente son personajes icónicos En esta colección Pero después Bane hace su chamba como villano Y le dan la madre a Batman Y le rompe la columna Y lo pone a descansar un ratito Ahí se las mostramos a la cámara Sí, aquí está Batman Este, pues lastimado Y en este Como que en pausa Porque Bane le rompió la columna Entonces Batman Entrena a un A otro personaje Para que Este wey se haga cargo De De la justicia Mientras él está lastimado ¿No? Ah, que se la hace El Batman Ah, es un discípulo de Batman Ciudad Gótica Necesita un nuevo salvador Un nuevo guardián Un nuevo Batman Todavía no he terminado El El poder de Batman Digamos Que todo entrenamiento Y todo eso Dijo no Es como Deadpool Exactamente Por eso la agarré Un 59 de 100 Pero este wey tampoco Tiene poderes Eso sí No, yo no sé Es que hay demasiados asesinos Es demasiado freaky esto Para mí Sí, wey Estamos pendejando Y atrás Mira mi historia Una hormona experimental Adrenocop No, no puedo pronunciar esto Está muy difícil Pronúncialo tú ¿Qué dice? Adrenocorticotrópica Adrenocorticó No mames Está muy difícil Bueno Una hormona especial Que va a aparecer aquí Dice Dio D-A-H-1 Aquí hablamos de Superman Y la de Doomsday La rivalidad Muy cabrana Porque entre ellos Se mataron Es kriptoniano Pero fue Un bebé Digamos Nacido de un experimento En kripton Pero muchísimos Muchísimos años antes Que Superman Pero no se parece En nada Al de la película Al que va a salir En el Snyder Cut Ni en el que salió En la anterior Es muy muy diferente Está el gran Shazam ¿Cuántos años tendrá? 14, 12 Algo así En algún capítulo Se liga a la mujer maravilla ¿Aneta? Sí Pero sí tienen como ahí Que por cierto Aquí está Unos amoríos La 81 de 100 Obviamente Green Lantern Que es uno de los superiores Más importantes De DC Yo tengo de este lado A tres personajes Que tienen que ver Con la velocidad Que son Max Mercury Impulso Y Flash Y Flash Flash es el más importante Y digamos que aquí Impulso es el nieto De Barry Allen Que es el Flash Digamos el más famoso Son freaky healers ¿Eh? No, más o menos Más o menos Me preparé para este video Superman Superman es el superhéroe más famoso E importante De DC Pero Batman Lo supera con más apariciones En cómics El creador de Bane Dijo que el personaje Está basado en la lucha libre mexicana Los dioses de Shazam Son griegos Mientras que Black Adam Obtiene sus poderes De dioses egipcios ¿Esa qué onda Henry? Platica Está muy llamativa No sé quién es Pero me llamó mucho la atención Porque sobresale de todas Porque está muy como Muy gótica Pero parece hasta como una pintura No un cómic Y aquí a mí una que sí me Que me estaba como También Me llamó mucho la atención Porque pensaba que estaba mal hecha Era esta de espejismo Porque se ve que es una Ah, la impresión Una impresión La impresión así es Aquí hay dos que se me hacen Muy interesantes Este es otro Joker Pero esta es la versión De ya Más parecido a la versión De Jack Nicholson Entonces este es otro tipo De Joker más gángster O sea, ¿qué diferencia Tiene este Joker Al primero que les enseñé? Que el primero sí es como Un psicótico asesino sociópata Y este es más un gángster Y pues otro de los villanos Más importantes de Batman Pues es Enigma, ¿no? Y uno que también Próximamente va a tener Su película Es Black Adam Este personaje También está padre Esta carta me gusta mucho Por todo el arte Que está impreso Yo quiero enseñar una Antes de irnos Que este está padre Porque es Ra's al Ghul Que como muchos saben Pues es muy importante O sea, a pesar de que No tiene una larga trayectoria Dentro del cómic en sí Su papel es crucial En la historia de Batman Porque él fue su maestro ¿Ah sí? Prácticamente gracias a él Es Batman O sea, Batman es Batman Gracias a Ra's al Ghul ¿Y qué número de carta es esa? Es este El 96 de 100 Órale Sí, es el Es otro Joker diferente Hablas tú Estás hablando mucho de Joker Aprovechando Pues este Este creo que es un poquito Como más como el de la serie El estilo Se me hace más parecido Al de la serie animada La noventera La chida Con todas las malas Además La verdad no están tan padres Pero este Sí Tiene como ese estilo Y esta serie Pues el dato curioso Es que Mark Hamill Era la voz de este Joker Y está considerado Como uno de los mejores Jokers De A pesar de que solo era Una interpretación vocal Está considerado Como uno de los mejores Jokers Mark Hamill El Luke Skywalker Luke Skywalker Es la voz del Joker De la serie de los noventas Órale, no sabía Sí Qué chistoso Y está considerado Como el mejor Por ejemplo Algunos datos así específicos La risa Que Que interpretó Mark Hamill En el personaje En el doblaje Está considerada Como la mejor risa De Joker que hay Estas veces le insistimos Al que viniera aquí Un chingo De veces Una No, no, no Pero de verdad Si quieren estas cartas Quieren llevarse las 100 Básicas De esta colección Pues síganos Aquí es totalmente gratis Denle suscribir Ahí a la campanita Para que nosotros Cuando saquemos Un nuevo video Ustedes estén enterados De estas colecciones Y vienen más regalos Para todos ustedes también Denos un bonito Seguir Denle like Ahí al Al video Y compártanlo Con sus cuates Sí, como dices Muchos personajes Fueron como que Réplicas No sabemos Quién le copia a quién Tal vez las fechas De salida Te podían dar un indicio Pero pues ni eso Porque a veces Alguien crea un personaje Y otro güey Dice no Yo lo saco primero Entonces ya se lo Se lo dan A uno primero Y tienen que Modificar el personaje Otra vez Yo tengo una pregunta Stanley Ustedes que están más metidos Como que en los cómics Le saben más a estos temas Stanley trabajó para las dos compañías O nada más Trabajó para Marvel No, para las dos De hecho Creo que empezó en DC Si no me equivoco Ok, ok Muy bien Sí, pero le dijeron Que no sabía nada Entonces pues ya se fue a Marvel No, pero sí Hubo recorte Y lo corrieron Hubo recorte personal No había pandemia Pero no había pandemia Hubo recorte No, pero sí Estuvo en los dos Y de hecho Creo que escribió Algunos números de Batman Si no me equivoco Órale Pero este Nunca O sea, nunca sobresalió O sea, trabajó nada más Pero nunca fue como Lo que es en Marvel O sea Que es un protagónico en Marvel Y eso es una cosa muy curiosa Y diferente Entre las dos marcas Que Marvel Tiene a Stanley Como cabeza de todo O sea, prácticamente Le inventó todo Sí Y en DC, ¿no? En DC Cada personaje Tiene un inventor diferente Y un origen diferente Tanto en su historia Como en las personas En la vida real Que lo escribieron Y que lo dibujaron Entonces está más Por eso también DC Es más rico en sus historias O sea, yo considero Que las historias de DC Son mucho más ricas La verdad Las de Marvel Lo que tiene es que son Más espectaculares O sea Marvel Nos ha apantallado Desde muy chicos Porque sí Sus superhéroes Son más cabrones O sea Batman Que es el Iron Man Digamos de acá Es un güey acá Gótico Emo Nada más Avienta Avienta Este Cuchillitos Y Iron Man Tiene un traje Que vuela Pero pues vamos Con la dinámica Tony ¿Qué te gustaría hacer? Que nos sigan En YouTube E Instagram Y que nos manden Un mensajito De quiero mis Pepsi Cards Ya que llegaron hasta acá Denle un bonito Like a este video Suscríbanse Y compártanle Con sus amigos Que también Estén interesados En las Pepsi Cards Y que también tengan La oportunidad De ganárselas Y pues sigan la dinámica Para llevarse Estas Pepsi Cards A mí me encuentran Como Tony.Rivera MX En Instagram Y ahí voy a estar subiendo De hecho estoy subiendo Las Pepsi Cards Por si las quieren ver Más a detalle Ahorita estoy subiendo Las de DC ¿Tú? Sí, sí ArrobaGilligan En las redes sociales Con doble L Y listo Ahí estoy Nos despedimos Estas de colección Gracias por ver este video Si te gustó Compártelo Y tú ¿Qué coleccionas? Tómalo Be por ello Eyo Busco mi propio imperio Lúcelo Todo comenzó de cero De colección Por el mundo entero Quierenlo Tómalo Be por ello Eyo Busco mi propio imperio Lúcelo Todo comenzó de cero De colección Por el mundo entero